Paloma, ¿nos podría decir cuál es lo que considera usted que son las claves para un correcto programa, para una correcta relación entre empresas y ONG en un programa de voluntariado corporativo? Bien, yo creo que hay una clave principal, que es el conocimiento del otro y el respeto y el diálogo. Creo que lo que intentamos hacer con eventos como el que hemos tenido hoy en la Cámara de Madrid, y dando información, es que cada una de las partes, el lado del tercer sector y el lado de la empresa, deben conocer o tratar de conocer a la otra parte para mantener un diálogo franco en condiciones de igualdad y con mucho respeto. Creo que cada parte aporta mucho en un programa de voluntariado corporativo, cada parte sale muy beneficiada y es un toma y daca. Es un diálogo que tiene que llevar a un compromiso en el que todos ganan y creo que ahí está la clave, en el diálogo, el respeto, en fin, creo que con esos miembros es con lo que se puede tejer un buen programa. ¿Va a producir el voluntariado corporativo o está produciendo cambios dentro de las empresas que están haciendo este tipo de iniciativas? Totalmente, yo eso creo que está fuera de toda duda, las estadísticas y los informes que ya empiezan a salir lo dicen, son experiencias, es decir, que ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de realidades. Estos programas mejoran la competencia de los empleados dentro de las empresas, mejoran su motivación, mejoran su autoestima, la sociedad sale beneficiada, las ONG salen beneficiadas porque incluyen en su gestión nuevos recursos humanos, materiales, tecnología, conocimientos, relaciones. Yo creo que aporta mucho, aporta mucho, los ejemplos están ahí y creo que todavía hay mucho que desarrollar, todavía hay mucho que investigar e innovar en este campo también y encontrar nuevas oportunidades. ¿Pero es realmente voluntario el voluntariado corporativo? Pues se trata de que sí lo sea, se trata de que no se desvirtúe, como toda actividad humana puede tener interpretaciones y se puede llevar al final a campos donde no se desea, pero se trata de que siempre sea voluntario a sabiendas de que no es una labor sin nada a cambio, es decir, todo el mundo sale ganando con esto, todo el mundo saca un beneficio, no necesariamente un beneficio económico, aquí ya lo que circula no es dinero, aquí lo que circula son habilidades, son capacidades, son recursos, son... En fin, el voluntariado no puede perder su esencia de voluntariado, como la misma palabra dice, debe ser voluntario, se puede sacar muchos beneficios de él, pero lo que no se debe hacer es llevarlo a un terreno donde se sale fuera de su propia esencia.